Hoy tenemos que tener presente que cuando paso la agenda lo que es en Casa de la Cultura es con entrada libre y gratuita, lo que es visitas a muestras y galerías de arte también. Así que bueno, este viernes 8 a las 19.30 horas la escritora y docente Susana Massi presenta un nuevo libro que, bueno, si es como el anterior, pinta muy lindo, de Rosas y Cicutas, eso es Casa de la Cultura, 8 de noviembre, 19.30 horas. El mismo 8 de noviembre, pero en el teatro a las 21, y están las entradas a punto de agotarse como fue en el primer show, vamos a presentar nuevamente Encanto de Mujer. Son 8 mujeres que hacen un show bellísimo, que el 20 de septiembre se agotaron las entradas, por eso logramos hacer un huequito y las vamos a presentar este viernes 8 de noviembre a las 21 en el Teatro Italiano. Las entradas son de 8 a 13 y si no, una hora antes del mismo viernes 8. El sábado tenemos ya un clásico en la ciudad, que es la noche de los coros, con coros invitados de capital y de localidades cercanas. Por supuesto, nuestro anfitrión es el Coro Polifónico Municipal, las entradas están en venta. Así que eso es este sábado, 9 de noviembre, en el Teatro Italiano. Después lo que es jueves, domingo y lunes, tenemos cine a las 21 horas, que tiene que ver con el suspenso, bueno, un género bastante buscado hoy. Yo te gusto, así se llama la película, y el domingo a las 19 horas vamos a presentar Iniciales, así se llama, que es con Diego Peretti, un actor muy reputado y seguido en lo que es el cine. Siempre el cine es media hora antes y no son numeradas. Después, para que tengan presente, está la fiesta de la primavera, dan un fin de semana hermoso en la localidad de Rawson. Vamos a estar acompañando a las localidades, allá se van a presentar artistas locales, se va a presentar para lo que es el sábado, con mucha fiesta para arriba, Tunga, que acá en Chacabuco los hemos conocido, a la gente le gustó mucho. Bueno, es como que tenemos un poquito de todo para poder disfrutar de un fin de semana con muchas cosas.